¿Cuál es la sensación de estar en un sitio que no sé si me corresponde mucho? Pues esto hace tantos años, digamos que como tanta otra gente, dejé el camino que mis padres habían esperado que yo siguiera como alumno modélico de la universidad y tal, y como dirían algunos incendiarios urbanos, pues dejé la barricada para ir a plantar lechugas, ¿no? Entonces, yo empecé con esto del mundo este, ¿no? Alguna gente llama neorurales o no sé cómo le queráis llamarlo, podemos entrar en esto. Empecé como estudiándoles, ¿no? Haciendo mi proyecto final de carrera, mi tesina de máster de agroecología y tal, y al final, pues, digamos que acabé convirtiéndome en uno de los objetos de estudio, ¿no? De mis anteriores investigaciones, con lo cual se borró un poco esta barrera, ¿no? Que a veces es tan nítida y a veces por suerte no lo es, ¿no? Entre objeto y sujeto de la investigación. Y durante una época, pues, estuvimos con bastante gente sacando, bueno, haciendo procesos, dinamizando procesos de reflexión colectiva, de los cuales han surgido algunas publicaciones en libros, artículos y tal, ¿no? Entonces, un poco yo creo que si estoy hoy aquí, ¿no? Si Adrián pensó en que yo podía aportar algo hoy, es porque hace cuatro o cinco años saqué un pequeño folleto que nadie de vosotras conoceréis, salvo Adrián y igual... Y que pretendía ser un texto de reflexión, no ya interna, sino casi doméstica, o sea, para nuestra gente, que pretendía abordar un poco los límites, ¿no? De todo lo que hacemos y fue un texto que, como tampoco es que yo tenga una obra como la de algunos aquí presentes, ni mucho menos, pero digamos que ha sido el texto que más collejas me ha reportado de mi gente, digamos, ¿no? Siento muy mal y tenía ganas de darle algunas vueltas. Por eso hoy venía aquí y decía, hostia, me invitan a que hable sobre una cosa que en realidad pretendía ser un tema bastante interno, que me generó bastantes broncas por parte de mi gente y no sabía muy bien si tenía mucho sentido venir a compartir hoy aquí y tal, pero bueno, algo en medio preparado. De lo que se trataba era un poco esto, ¿no? El título de este texto se llamaba Fede Ratas y era porque yo llevaba bastantes años, digamos, como tanta otra gente, explicándole en ambientes como este, que podía ser hoyo, podía... Si hubiera... Si en vez de en el 2015 estuviéramos en el año 2000-2001, que estuve mucho en Madrid, por cierto, cuando empezó esto del bajo el asfalto hasta la huerta, pues estuve mucho con ellos. Sí. Entonces, yo me dedicaba sobre todo a ir a espacios como estos a contar qué es la agroecología, qué es lo que hacemos en los pueblos ocupados o qué hacemos en los movimientos antidesarrollistas y tal, ¿no? Y bueno, yo creo que decías que en cierta manera sigo ahí y yo creo que sigo bastante del todo, ¿no? Con esto, pero sí que, bueno, no sé, digamos que igual he pasado esta época de euforia o de hiperilusión, ¿no? Y tal, con la que, por otro lado, mucha gente empieza y que tal vez sea necesario, ¿no? El caso es que, pues esto, ¿no? Me sorprendía también cuando venía hoy, miraba el programa tres o cuatro veces y tres o cuatro veces se me ha olvidado ya todo el contenido, pero me sorprendía que yo iba a ser la única persona que explícitamente iba a hablar de estas cuestiones, ¿no? Y ya me imagino que... Yo no podía llegar antes, pero me imagino y antes ya he preguntado de que sí que esta mañana se ha mencionado la vía campesina, supongo que el concepto de soberanía alimentaria saldrá varias veces, digamos que desde unos años para aquí es habitual que en este tipo de ambientes, pues se hable de estas cuestiones o que alguien, ya sea desde la mesa o alguien que publica libros o alguien que está en el público, pues tome la palabra y venga a decir algo parecido a que una de las soluciones ante esta crisis civilizatoria y tal, pues es lo de esto, ¿no? Y crear proyectos autogestionarios, relocalizar la economía, potenciar lo agrario, agroecología, soberanía alimentaria y tal. Entonces, y de hecho es cierto que desde, pongamos pues desde los últimos 15 años, ¿no? A finales de los años 90 éramos cuatro verdaderos estrafalarios, la gente que andamos con estas cosas. Me refiero al ámbito que estaría más cercano a todos los ambientes más libertarios, antagonistas, llamarle como queráis, vinculados a lo agroalimentario. O sea que el, pues todo el tema de la agricultura ecológica y la contracultura viene de la generación anterior a la mía, digamos. Pero sí que en los últimos años ha habido una explosión, ¿no? De todo lo que se vienen a llamar los circuitos cortos de comercialización, otros modelos alimentarios. Ahí están pues los grupos de consumo, un montón de experiencias de producción agraria que buscan otros modelos, etc. Entonces un poco la sensación es que, pues esto que sí que se ha generado como una nueva situación en la que esto está más o menos de moda y en la que mucha gente se va o nos vamos al campo, ¿no? Llenos de ilusiones, alguna, en muchos casos. O sea, esto de los neururales es una palabra que en general nunca usamos la gente que seríamos denominados de esta forma porque es algo absolutamente heterogéneo. Es como decir la gente de Madrid son así o asa, ¿no? Pues es una cosa que, en fin, que quiere decir tantas cosas que no quiere decir nada, ¿no? Pero vamos, sí que a pesar de toda la heterogeneidad yo creo que compartiríamos algo que es como una especie de cada cual a su manera, una especie de ilusión, de proyección en el medio rural de una especie de construcción imaginaria que cada uno se la recrea a su manera, pero que en cierta manera es la que te alienta a dar como este paso, ¿no? Digamos que en el medio rural esperamos encontrar lo que la ciudad nos negaba. En algunos casos serán, pues esto, ¿no? Expectativas revolucionarias, en otro caso será encontrarme con mis chacras o yo que sé, lo que sea, ¿no? Pero o buscar un empleo o pagar un alquiler más barato o no pagarlo porque voy a casa de mi abuela que está en el pueblo o lo que sea. Entonces, en cualquier caso, igual salvo estos últimos casos que yo creo que ya quedan muy lejos de nuestras realidades, no es tan nuevo, no solo no es nuevo porque desde los años 60, 70, sobre todo 80 aquí, más en nuestra realidad territorial hay gente que viene haciendo esto, pero digamos que en cierta manera venimos a reproducir una tradición que tiene, pues no sé, pues digamos que desde la época de Heródoto como mínimo tiene una larga así, pues no sé, como trayectoria, ¿no? Que sería todo esto de la visión idealizada, idílica del campo, ¿no? Pues lo que un título de hace unos cuantos siglos le ponía nombre, digamos, a este género que sería lo del lobucolico-pastoril, lo de la alabanza de aldea y menosprecio de corte, ¿no? En ese sentido, los hippies de ahora, ¿no?, o los alternativos agroecológicos, o los anticapitalistas, los ocupas rurales, lo que seamos, venimos un poco a ofrecer una nueva versión, ¿no?, o una nueva variación sobre este ritornelo que se ha reproducido en todos los momentos, como mínimo yo, por lo poco que sé, sobre todo en el contexto europeo, pues esto, ¿no?, desde la antigüedad grega, Roma, en la Edad Media, en Al-Ándalus, varios autores, digamos, de toda una corriente de poesía inglesa, ¿no?, acabé del 18-19, ¿no?, vinculado al romanticismo, etcétera, ¿no? Pero, espera, voy a seguir el guión porque siempre empiezo, me acelero y luego Adrián me va... En cierta manera, esto por un lado, y en nuestro caso, yo no sé, o sea, no creo que sea coincidencia, pero también nos ocurre, como tal vez ocurrió hace, pues eso, ciento y pico años, hay un movimiento que algunas de las que estáis aquí conoceréis, pero ya os digo yo que la gente de mi mundo, nadie ha oído hablar de ello, o algunos cuatro, pero simplemente hemos oído hablar, pero sería como nuestros abuelos que nunca hemos reconocido ni conocido, que sería un movimiento que se le llamó como de ida al campo, ¿no?, los narotniki, ¿no?, se ha traducido por el movimiento populista ruso, ¿no?, pero digamos todo un movimiento a finales, en los 70, del 19, ¿no?, de vuelta al campo, entonces, en cierta manera, a veces, alguna persona que no pertenece a mi mundo nos dice, vosotros sois como los narotniki, digo, sí, bueno, igual sí, pero ya te digo que no es un referente a lo que nosotros hacemos, ¿no?, pero sí que tal vez en esa época, y yo creo que en esta nuestra sí que coincide en lo que, no solo la gente que nos vamos a vivir al campo, sino que yo creo que es algo bastante generalizado, compartimos una visión bastante dulce, digamos, de lo que sería el medio rural. Hoy, de hecho, tú has comentado un par de cosas, pero que sale, yo lo digo todos los días, ¿no?, de como, digamos que en los últimos años, y yo no creo que podamos hablar ni de décadas, se ha obrado como una especie de metamorfosis en la que ahora mismo el campo ya no rima con trabajo extenuante, chismorreo, beatería, caciquismo, ¿no?, ahora de repente el campo rima con, no sé, saludable longevidad, sostenibilidad ecológica, libertad individual, expresión de uno mismo, satisfacción personal, etc., ¿no?, entonces nos encontramos con que, y esto, todas las políticas de erradicación agraria, que también se suelen llamar de desarrollo rural, ¿no?, que han favorecido cosas como el turismo rural, tal, tal, o sea, hay toda una serie de mecanismos que han impulsado o han generado esta imagen de, pues esto, ¿no?, esta nueva imagen que corresponde muy poco a las películas de los catetos que venían a esta ciudad o incluso un poco antes, o sea, pues surcos, todo esto, o sea, digamos que de repente nos hemos encontrado ante una imagen de lo rural que no compartía nadie de nosotros hace, pues, 20, 30, 40 años, ¿no?, esto precisamente ocurre en un momento en que la realidad, que, o sea, claro, hablar de la realidad rural, aunque lo circunscribamos al Estado español, es un sinsentido, pero digamos, aunque asumiendo que hay un montón de realidades rurales distintas, pero yo a veces tiendo a pecar de echar cosas un poco gruesas, robo que me perdonéis, y creo que tampoco hierro tanto en las tendencias, pero es verdad que tampoco aquí podríamos matizar así, ¿eh?, pero creo que la imagen esta que ahora se nos presenta, ¿no?, o que nos hemos montado de lo del campo, tiene bastante poco que ver con lo que existe en el medio rural o lo que se está imponiendo, es decir, en el campo hace tiempo que la tierra ha dejado de ser el eje que vertebra lo económico, lo social y lo cultural, en el campo, pues, existen infraestructuras de comunicación, instalaciones que molestan en las áreas urbanas y se instalan en esos sitios vacíos, pues, también en algunas zonas privilegiadas, pues, se ha convertido en una especie de espacio vacacional, en otras se siguen produciendo mercancías, pero que, en general, tienen poco que ver con la alimentación de las personas que estamos más o menos cerca, sino, pues, se produce etanol o celulosa o piensos transgénicos, o, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esta realidad contrasta fuertemente con esto, ¿no?, con la imagen esta. Aún y así, el mecanismo funciona porque, digamos, que la ruralidad se ha convertido en una especie de, de, ¿cómo decirlo?, la cultura dominante, pues, es absolutamente urbana, digamos, entonces, la ruralidad como una cosa, pues, digamos, como una isla de alteridad, ¿no?, en este océano urbano, llamámosle como queramos, con lo cual es automático el proceso, el efecto de que lo rural se convierta en una cosa, en un exotismo, ¿no? Entonces, es precisamente este exotismo de lo rural el que, en cierta manera, también nos lleva a los más idealistas transgresores a, pues, a dar este paso, ¿no? No solo es que lo que ocurre en lo rural no coincida con esta postal, ¿no?, de la gente hablando en los pueblos, yo, o sea, precisamente, mis vecinos no me comentan que cada vez menos, o sea, cada vez se habla menos en los pueblos. La gente va y vamos de casa al curro en coche, la relación con el mundo es internet o la tele, entonces, esto es, no quiero, repito, ¿eh?, o sea, todo esto cogerlo como tendencias, ¿eh?, pero sí que, digamos, es bastante palpable lo que de Bord, no sé cómo lo interpretaba él, pero decía algo así que, digamos, que la barrera entre lo urbano y lo rural, si alguna vez ha existido, que yo considero que siempre ha sido una membrana absolutamente porosa, pero digamos que sí que se ha desgajado, él decía, por el hundimiento simultáneo de las dos realidades y yo lo que diría un poco el otro día, yo vivo ahora en el norte de Navarra y bajamos a Pamplona y, pues, estos suburbios de la época de la crisis que son, bueno, pues eso, ¿no?, sin balcones, con ventanas pequeñas, un barrio totalmente nuevo y así, entonces, eso es urbano, eso es rural, pues, bueno, eso es la síntesis de ese hundimiento simultáneo, ¿no? O sea, los suburbios han sido, la foto que enseñabas tú antes, ¿no?, o sea, digamos que somos los huérfanos de los campesinos, el mundo campesino se ha desaparecido ante nuestras narices hace cuatro días y toda la gente que estamos aquí, de primera o de segunda o de tercera generación, a no ser que destengamos de hidalgos o de altísima burguesía, yo soy de Barcelona, ¿no?, pero salvo estos pocos casos todos somos hijos o nietos de campesinos, ¿no? Entonces, los suburbios, ya sea de los 70, 80, 60 o los que ahora de la pre o plena crisis, pues es un sumidero de antiguos campesinos y es esa síntesis, ¿no? Naredo hace años ya escribía, ¿no?, de que el paisaje rural cada vez se parece más a un híbrido entre un vertedero y un solar abandonado, entonces, no solo en lo ecológico, sino yo diría también en lo social, cada vez más, digamos, lo rural se ha convertido en una mala copia de lo urbano, o sea, yo digo que la colonización urbana de lo rural es palpable para mí y evidente en muchos casos, pero lo que tenemos en los pueblos es una mala copia, en los pueblos no tenemos un mercado de San Fernando o Kids, que hoy he entrado, que nunca había entrado y tenía curiosidad, para ver, no tenemos un montón de cosas que tenéis aquí o en Barcelona, sino que tenemos lo que tienen igual en los barrios que tú comentabas, o sea, nos hemos quedado con lo más cutre y además con, yo creo que también eso es común en la ciudad, de un proceso galopante de desintegración de todos los tejidos, ¿no?, y así, ¿no? Bueno, entonces, si lo rural es como un exotismo, ya yendo un poco a lo que me traía hoy aquí, digamos que la gente que hemos decidido a ir al campo para realizar nuestros proyectos autogestionarios, es que muchas veces se nos acusa de, pues esto, ¿no?, de olvidar un poco las tareas militantes que hoy se han expuesto, ¿no?, y centarnos más en nuestro propio ombligo, entonces nosotros responderíamos que es, bueno, vamos a intentar construir proyectos piloto o experiencias que podían convertirse en una especie de faros, ¿no?, que podían alumbrar una hipotética proceso de transición, lo que fuera. Entonces, si lo rural es exótico, digamos que los neorurales o los revolucionarios rurales también somos bastante exóticos, ¿no? Digamos, yo sé que si vengo hoy aquí y os cuento que vivo en un caserío rodeado de castaños y de robles, que tenemos ovejas y que mis vecinos viven a diez minutos andando, que hoy he salido a las seis de la mañana de casa para llegar a Pamplona con un coche viejísimo, todo de curvas, es como exótico, que queda como, hostia, qué guay, ¿no?, el chaval este y tal, ¿no? Entonces, y esto, igual en los años 60, 70, 80, se había encarnado sobre todo la figura de los hippies, de las comunidades, de las comunas rurales, ¿no? Pues que yo creo que hasta los años, yo me incorporé a este mundo a mediados de los 90, entonces hasta esa época, digamos, teníamos el monopolio de lo alternativo rural, pero sí que en los últimos años seguramente los focos se han desplazado mucho más a todo lo que se ha venido o hemos venido a llamar del movimiento agroecológico, de experiencias de producción y distribución en circuitos cortos, de cooperativas, de consumidores y productores, etcétera, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco indistintamente de estos dos grandes casos y, bueno, y de otras experiencias como redes de semillas o etcétera, ¿no? Entonces, no voy a incidir más en esto, ¿no?, que se supondría que es lo que hacemos y por qué, y me voy a centrar más en los límites que entiendo que van a reflejar también un poco, pues, las cosas que hacemos, ¿no? En relación a las jornadas de estos días, uno de los tópicos que suele decir es que, claro, irse al campo es la hostia porque para empezar necesitas mucho menos dinero porque te abasteces de los ecosistemas locales en vez del mercado del Estado, te conviertes como en mucho más autosuficiente, pues eso, menos dependiente, como que te desconectas y tal, bueno, pues esto, mentira podrida, en el campo, si no tienes coche, en fin, o sea, no solo para tú moverte, sino para mover todas las cosas que tienes que traer, todos los trabajos, todas las tareas que realizamos en el día a día necesitamos de materiales, herramientas, maquinaria, combustibles, o sea, absolutamente de todo, incluso en las tareas más fácilmente, o sea, ya no hablo de la construcción o del transporte o de la generación eléctrica, sino de la propia actividad agraria, o sea, o la calefacción que es el tópico, ¿no? Nosotros no necesitamos inventos raros porque nos calentamos con leña, somos súper guays, pero bueno, no hay nadie que haga leña sin motosierra, o sea, eso es así de evidente, y no hay nadie, ni de los que vivimos en la montaña lejos de las ciudades, ni los productores de agricultura ecológica, que nos dependamos entera y completamente del petróleo, o un poco lo que sucedería podría ser que estamos relativamente más cerca de una situación post-petróleo, pero es que, digamos, si el paso a hacer sería, no sé, por poner un simile, tener que cruzar un río, ¿no?, de un salto, pues tal vez nuestro río tiene 25 metros de ancho en vez de 200 metros de ancho, o tiene 50 el nuestro, pero igualmente el salto es imposible, es decir, estamos igual relativamente más cerca, pero a nivel de términos absolutos nos encontramos una encrucijada, no sé si muy diferente a la que se encontraría un productor convencional de gran escala y tal, ¿no? Además, en el entorno, digamos, o sea, en el horizonte aparecen ciertos nubarrones que nos hacen muy incierta, ya pienso en la producción agraria, ¿eh?, a medio o largo plazo, que sería, por ejemplo, la degradación galopante ecológica en el entorno en el que habitamos, ya no solo del cambio climático, sino, pues eso, ¿no?, la simplificación y la degradación de los ecosistemas que nos deparan cosas inciertas a nivel de manejo de nuestros cultivos, el etnocidio, yo hablo de etnocidio silencioso, ¿no?, la desaparición del campesinado europeo, ¿no?, en las últimas décadas, pues nos deja también desvalidos de, seguramente, la herramienta más importante que podríamos contar para una agricultura post-petróleo, que serían los conocimientos tradicionales de la producción alimentaria en una época que se hacían los alimentos sin petróleo, digamos, ¿no? Y me queda un nubarrón que sería, pues seguramente el incremento del control estatal de todas nuestras actividades que hasta ahora conseguimos que se muevan en una especie de limbo fiscal y legal, ¿no?, como somos una cosa tan microscópica que no molestamos apenas a nadie, pues ahí nos dejan, pero en Cataluña hace unos años ya empezaba a sonar la mosca de que la Generalitat quería empezar a hacer un censo de las iniciativas agroecológicas en el área metropolitana de Barcelona que podía entenderse como un paso previo a otro tipo de medidas. No solo tenemos limitaciones materiales o económicas, sino que cada vez nos cuesta más distinguir nuestras propias experiencias de cosas que cada vez se parecen más a lo que hacemos. Es decir, distinguir entre estar en una cooperativa de producción y distribución y consumo de alimentos ecológicos e ir a comprar un producto ecológico en el Carrefour es bastante sencillo, pero cada vez es más difícil distinguir entre proyectos que honestamente persiguen una transformación social a través del laboral alimentario de proyectos empresariales que, pues bueno, ahí están, que van adoptando el discurso y las prácticas de las cestas, de las reuniones, de los grupos y tal. Entonces, la jungla de lo ecológico es una cosa, vamos, más fértil que el sitio donde vivo yo que crecen los avellanos cuatro metros en tres meses, pues es increíble. Entonces, es cada vez más difícil ubicarse y hacer entender las diferencias que hay entre cosas que cada vez se parecen más. Otro de los tópicos y otro de los grandes, o seguramente el gran talón de Aquiles de nuestras experiencias y uno de los tópicos es que supuestamente cuando te vas a ir al campo, digamos, ingresas en un estadio moralmente superior que te hace un poco librarte de todas las miserias, de todas las actitudes vergonzantes que nos han inculcado desde que nacimos en el quirófano porque, pues esto, ¿no? El cambio de escenario, como si era un cambio de escenario, ya podría generar toda una serie de, pues ya el nuevo hombre stalinista o así, ¿no? Entonces, esto no deja de, no sé, o sea, no es no solo cierto, sino que es el principal problema que tenemos, no solo la gente que vivimos en este tipo de experiencias, sino yo creo que a nivel social que es el que nos cuesta muchísimo estar con alguien y hacer cosas con otras personas, ¿no? Entonces, esta es la primera causa de abandono y de conflictos de estos proyectos, pero ya repito que entiendo que no es una cosa que nos pase solo a nosotras, ¿no? En relación a la acción política, suelo comentar que si hacer política, ¿no?, de se intentar, o sea, lo de no ir con la verdad por delante comentabas, ¿no?, o sea, si intentar hacer incidencia y hacer intentar que se entienda la cosa es difícil. Si en un monstruo os pueden ver como marcianos, imaginaros a, pues esto, ¿no?, a la gente que estamos en una situación todavía más extrema. Entonces, intentar cualquier tipo de actividad política, por muy subliminal que sea, en el medio rural, digo, me refiero a los que hemos llegado de fuera con ideas bastante estrafalarias, pues es algo sumamente, no sé, delicado y que requiere casi como de una maestría que excede nuestras capacidades, ¿no? En cualquier caso, es muy difícil construir, nunca te vas a quitar el San Benito de que eres de fuera, entonces, construir complicidades y tejer alianzas es muy complicado y sobre todo que a la mínima de cambios se pueden ir al traste, especialmente cuando hay situaciones de tensión y sobre todo cuando la gente que llegamos de fuera no movemos ni una coma para cambiar nuestras actitudes y nuestro discurso. O sea, es decir, si nos comportamos y hablamos y nos dirigimos a la gente de la misma forma que lo haría yo hoy aquí, pues es evidente que mis vecinos no me entenderían de nada y si estamos hablando de algo conflictivo, pues lo que es seguro es que no van a estar escuchándome a mi lado, ¿no? Entonces ya, sin más, para terminar, igual también pensando en todo lo de estas jornadas así, a veces tengo la sensación y repito que igual me ha sorprendido que en estas jornadas yo fuera el único que venía a hablar de algo parecido a rural, pero entiendo que van a salir los temas agroalimentarios en una serie de charlas, pero a veces tengo la sensación, y en algunos autores muy concretos que igual mucha gente no conocéis, pero en ciertos ambientes han sido bastante leídos, pues repito, tengo la sensación de que se presenta esto de la ida al campo como la solución, ¿no? Y entonces si digamos que los neorurales o esta gente que hacemos estas cosas podríamos pensarnos como una especie de jardineros de Edenes, que vamos allá, intentamos construir nuestros pequeños mundos, luego hay otra gente que igual yo denominaría planificadores territoriales o urbanistas de Edenes, que se atreven, digamos, o que tienen como la pulsión de presentarnos detalladamente planes, o sea, los rasgos bastante concretos y definidos de una realidad poscapitalista, posfósil, posindustrial, lo que sea, ¿no? Entonces yo no digo que entiendo que puede tener cierta utilidad este tipo de ejercicios, pero sobre todo lo que me choca es a veces la sensación que tengo de la necesidad por parte de la audiencia de que le ofrezcan soluciones, ¿no? O sea, como casi que te exigen una solución y a poder ser la solución. Entonces esto mezclado, o sea, como estos planes están bien montados y están bonitos, mezclados con una especie de optimismo compulsivo que en los entornos agroecológicos y ecologistas es bastante habitual y que yo desgraciadamente no comparto, digo desgraciadamente para mí, pues generan como una síntesis que me parece que dificulta bastante el hecho de tomar la autocrítica y la reflexión sobre nuestros propios límites como algo que, lejos de ser paralizante, me parece que ayuda un poco a entender de dónde venimos y un poco en dónde estamos, ¿no? Y por eso me parece que esta síntesis es la que me hizo que ganar tantas collejas hace cuatro o cinco años con ese texto y espero que hoy no me haga ganar muchas y con esto la dejo. Gracias.